No debes disimular conmigo Si sé lo que quieres ver En sueños te encuentro, no me olvides De tu test, tu test Finges de más, si sé que quieres saber Lo que pasa después del atardecer No está fácil, no, pero si quieres llegarle Te voy a decir Qué tienes que hacer Para entrar a mi cuarto hasta el amanecer Llenos de calor Sin respiración Con la libertad En juego No vas a salir De mi habitación Hasta que se apague el fuego Debes disimular conmigo Si sabes que quiero ver Tu cuerpo vecino conmigo Llenos de placer Me sanas la vista solo al aparecer Con ese baile Que se ve muy bien No te preocupes que voy a recorrer Detalle por detalle Vas a pedirme otra vez Llenos de calor Llenos de calor Sin respiración Con la libertad En juego No vas a salir De mi habitación Hasta que se apague el fuego Hasta que se apague el fuego Hasta que se apague el fuego Hasta que se apague el fuego